Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta cena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Dí lo que podía Pero a media vuelta se quedó Mi corazón Tú, libreto de siempre tan repetido Ya no, no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón Yo, de los dos tú siempre fuiste más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre como siempre Siempre no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Tú, la niña de siempre Siempre los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Han sido tantas despedidas Que en verdad Dedicarte un beso más es además Así que corre como siempre Así que corre como siempre que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya pero al final me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual